Ah, sí, sí, sí. El campeonato de Cahuay. Este es el de atrás de cámaras. Está muy bien. Le pego que está. Un buen amigo. Eso, beso. No vale. Pégale. Ya que no pelaban los otros. Vamos, es el campeonato. A ver. Este es Monterrey, ¿no? A ver. Y este es el de las mejores. ¿Mejores? Bueno, lo ganemos. En Juárez, pero aquí en la frontera. Lo compraste en Juárez, ¿no? Es el que ahí en la frontera en la aduana. Sí. Sí, neta. No, Juárez esquina, Benito Juárez. Oye, este... No, me querría cenar la actualidad, ¿no? ¿Vale? Ahí estamos. Es más, sirven perfectamente. ¿Y a mí me gustan el... El primero que con ustedes. No, el lugar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Por la lámpara. Tres cálicos y el... Lo que sigo... No, no, no. No, no, no. No, no. No. Ay, sí. Como niña diabólica. Invitamos al fresero y a Dynamic y no vinieron. De modo. Ah, ¿es al aire eso? Para no... Para no hablar mal de los compañeros. Aguas, ¿no, eh? Aguas, ¿no, eh? Aguas, que yo sí, es especialista. En dedo. Solito. Ah, sí, 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 yo ya estoy. Sí, 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 sí. Mira, esta sí es una parte que está en el otro lado. Cuidado por ya sus escaleras tiran, eh. no soy extremo pero no soy extremo pero ya lo sacaré no se conviene porque se aparece la misma y tú eres un muchacho que te manejas mucho en las redes sociales para que la gente esté al tanto tú más que nada sabes Bernardo ganó hizo una fue legal se ganó un departamento fue legal muchas gracias a todos ustedes y ya saben que aquí siempre se está la orden y pues disfrutando tercera caída así que no le hagan caso a Sarman y sigan aquí como siempre bienvenidos muchísimas gracias a ustedes por la atención, por la invitación recuerden la taraya, la feria, el domingo viene lo de a Holman viene lo de Chiapas vienen las cabelleras el 14 de diciembre y pues vamos con todo a poner el nombre de los que son ustedes despídete Bernardo no, no piense no, pues a donde quiero no, no, no no, no no manches ¿dónde lo venden más? no a ver los de discusión bueno lucha extrema a los comentaristas les toca morir ¿qué no? ¿por qué? a lo mejor mando a hacer un masco ahí está, ahí está todo bueno ¿quién te quiere? voy a hacer un masco ¿quién te quiere? la leche amor apache amor apache salvo, regálame una foto ¿no? la 50 ¿la 50? ¿la 50? jajaja 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 no, si con razón es la campeona boha ha ha otro ¿no? no ¿no? ¿no? diva ¿no? diva jajaja jajaja Víctor 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 No, gracias a ustedes Tuve la fortuna de podernos comunicar con Pimpi. Sí, la verdad. Gracias. Se me olvidó platicar de la campaña... Yo nunca me lo dejo. Pero ahorita en Fusion Sports estamos en una campaña internacional de Movember. Y ahorita en Fusion Sports lo estamos poniendo en Phoenix, un proyecto que tenemos por allá. Pero pues a todos los que se quieran dejar el bigote es como el proyecto. Como eso del moñito rosa de las mujeres es también para el cáncer de... ¿De bigote? ¿Cáncer de bigote? No, dejarse el bigote como una muestra de que estamos a favor de... La prevención del cáncer. Solidaridad. Está bien, dejémonos todos el bigote. ¿Y si no me sale? Pues píntate. Píntate, lo che. Píntate. Ya está. Vámonos, pues. Gracias por la invitación. Gracias. Verna, ahí estamos. Estamos uniendo. Sí, Phoenix, ¿no? Lucha Pro va a empezar a llevar mucha gente de México. Y no me lleva el desgraciado. Este... Y a mí tampoco es así. Jajaja. 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 No se pierdan lucha pro. Internacionalmente. José. Gracias. Cuídate, ahí estamos. No hombre, gracias. También al detrás de cámaras. Jajaja. Jajaja.